Desde que Wendy Zulka se convirtió en un fenómeno viral, no ha parado de cosechar éxitos, y como era de esperarse en el amor, tampoco fue la excepción. El afortunado galán es ni más ni menos que Marco Morcoso, un guapísimo militar perteneciente a la Armada chilena. Según la cantante, desde su participación en La Voz Chile, este país se volvió como su segundo hogar. Sin embargo, jamás imaginó que ahí encontraría su alma gemela.